Hola a todos, con este vídeo quiero que continuemos con la lectura del texto de Arthur Lewis y la teoría de la planificación, capítulo 2, estrategia del plan, estamos en el punto 8, relativo a impuestos y ahorros. Como vimos en el punto anterior donde Lewis ya empezaba a esbozar como sería un esquema de ingreso y egreso del sector público, en este punto 8 ya lo desarrolla con más precisión. En principio parte de una presión fiscal y o un gasto público en el entorno del 20% del producto bruto. Esta estructura parece más bien propia de la década del 60. Hoy la mayor parte de los países de Latinoamérica y del mundo tienen una presión tributaria y un peso del gobierno más alto que el 20%. En el apartado anterior había dicho que la administración general estaba entre 5 y 7, la define en 6. Tres puntos del producto para educación, dos puntos del producto para salud, dos puntos para beneficencia, asistencia social. Obras públicas, tres puntos del PBI y cuatro puntos para la inversión de las empresas del sector público. Agua, lugas, transporte, puertos, alojamientos, etc. Si vemos, el gasto corriente asciende a 13. Esto serían los 6 de la administración general, 3 de educación, 9, 2 de salud, 11 y 2 de asistencia social, 13. Obra pública y gastos de capital de las empresas es gasto de capital, no es gasto corriente. Gasto corriente 13, gasto de capital 7 se llega a un gasto de 20. Bueno, es necesario entonces financiar esos 7 puntos de inversión pública. Además, habíamos planteado en puntos anteriores, básicamente distribución del ingreso, que la inversión privada bruta no debería bajar de 12, con lo cual tenemos 7 de inversión pública, 12 de inversión privada, hay 19 puntos del PBI de inversión y se necesitó un ahorro para poder enfrentarlo. Bueno, ¿de dónde puede prevenir ese ahorro? Bueno, en principio la gente va a ahorrar más si es más fácil hacerlo. Eso es un punto importante. En la década de 60 lo era más que ahora. Hoy los instrumentos de inversión son mucho más accesibles a la población que en aquel entonces. Pero igual lo podemos ir pensando en términos de estabilidad macroeconómica, ¿no? Un país inestable donde los ahorros es más fácil perderlos, es común que la gente no ahorre o ahorre en dólares. Pero aún así va a ahorrar menos que si fuese más fácil ahorrar. Bueno, confianza en las instituciones financieras, eso también tiene que ver con la estabilidad macro. Y hay que buscar que la población confíe en las instituciones que administran los ahorros. Y hay que buscar que la población confíe en las instituciones que administran los ahorros. Pero independientemente de lo que puedan hacer los individuos en una sociedad, la principal fuente del ahorro privado viene de las ganancias de las empresas. Por eso propone acá algo que en la década de 60 fue bastante popular y un poco se ha olvidado y ahora se está discutiendo de nuevo, es grabar de forma diferenciada la reinversión de utilidades respecto de la distribución de dividendos. Lo que comúnmente se conoce como impuesto a las ganancias, impuesto corporativo, está prácticamente en todos los países del mundo. Pero uno podría distinguir de esa ganancia qué parte es reinvertida y qué parte es distribuida como dividendos. Y de esa distinción grabarlo con alicotas diferentes. Aún así, aun si los individuos hiciesen un esfuerzo por ahorrar y las empresas reinvirtiesen sus utilidades, el ahorro privado no es suficiente para enfrentar los 19 puntos de inversión de los que hablábamos anteriormente. Con lo cual es necesario que el gobierno realice un ahorro público. En otras palabras, se está planteando que los gobiernos deberían tener, al menos en la relación ingresos-gastos corrientes, en el balance corriente, deberían tener un superávit significativo. Una primera forma de conseguir recursos para los gobiernos es grabar los bienes de lujo. Los bienes de lujo van a ser o bien importados o producidos de forma oligopólica, con una elasticidad precio-demanda baja y preferibles. O sea, que su demanda crezca en la medida que crece, que crezca más rápido que lo que crece en ingresos. Respecto al primer punto, que sean importados o bien producidos de forma oligopólica, hago ahora una pequeña mención al texto del Gelbrandt, que es el que vamos a ver cuando estudiamos la planificación en los Estados Unidos. Y básicamente el punto acá es, si la oferta es monopólica u oligopólica, es fácil controlar la evasión. Hay que simplemente revisar a unas pocas empresas. Insisto que este tema después lo vamos a tomar cuando veamos el texto de Theory of Price Control, una teoría sobre el control de precios. Bueno, que la elasticidad precio-demanda debe ser baja, esto es porque si lo vamos a agravar con impuestos internos a los bienes de lujos, el precio va a subir y necesitas que la demanda no caiga para poder recaudar. Y preferible, o sea, estos bienes que su demanda aumentan más rápido que el ingreso, hace referencia a que son bienes que consumen las clases altas. Estos bienes son bebidas alcohólicas, cigarrillos, vehículos, refrigeradores, etc. Y proponen un impuesto interno del entorno del 50% o del 100%. Después de esta primera alternativa viene una discusión muy interesante respecto de derechos de exportación. Donde compara los derechos de exportación respecto de un impuesto a la renta. Básicamente tenemos de un lado los derechos de exportación. Los derechos de exportación tienen a su favor que son fáciles de cobrar. Pero tienen en contra que desalientan las exportaciones y que no pueden distinguir por productividad. Graban un producto, pero no sabemos si ese producto fue obtenido. En una hectárea con una productividad de 20 por hectárea o de 5 por hectárea y en un país puede haber distintas productividades. Entonces grabaste a todos por igual. Y tampoco sabes si ese producto fue obtenido cerca del puerto o lejos del puerto. Con lo cual, derecho de exportación tiene esta característica. Es fácil de cobrar, pero desalienta las exportaciones y no distingue por productividad. Por productividad. Los impuestos sobre la tierra. Impuestos sobre la tierra o puede ser también un impuesto sobre la renta, impuesto personal. Son de algún modo lo contrario, porque son difíciles de cobrar, pero no desalientan las exportaciones y distinguen por productividad. Con lo cual, la recomendación acá es, si el Estado es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente astuto y moderno como para poder cobrar un impuesto a la tierra, es preferible el impuesto a la tierra que un derecho a la exportación. Pero si el gobierno no está en condiciones de cobrar ese impuesto, es necesario recaudar de este sector y, por lo tanto, hay que poner derechos de exportación. Bueno, las empresas públicas deben ser autosuficientes. Esto significa que sus gastos corrientes tienen que ser cubiertos con la tarifa. Y que, además, los gastos de capital que realicen tienen que ser recuperados. O sea, las mejoras que hagan estas empresas a través de su inversión de capital tienen que ser cobradas de algún modo. Inclusive, se anima a plantear que las empresas públicas deben tener resultados positivos. Deben rendir una utilidad neta. Bueno, partiendo de la base de que para un inversionista hay principal riesgo en no poder recuperar su inversión. Plantea un esquema de amortización acelerada. Ustedes saben que las inversiones que realizan las empresas son deducibles del impuesto a las ganancias, pero son deducibles año a año bajo un esquema de amortización. Y acá lo que propone Lewis es que ese esquema de amortización sea más acelerado y sea más rápido, de modo de asegurarle al inversor que va a recuperar antes su capital. Prefiere esta alternativa mucho antes o considera esta alternativa mucho mejor a otorgar algún tipo de extensión en el impuesto a las ganancias. También se manifiesta en contra de todas las exenciones. Y hay una aclaración acá que me parece que está buena, tiene bastante vigencia en el mundo de hoy, que dice que los países subdesarrollados suelen tener un mínimo imponible del impuesto a las ganancias a las personas, similar al de los países desarrollados, pero con un ingreso mucho más bajo. Entonces termina pasando que las personas que están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, están en el entorno del 3% de la población, cuando en los países desarrollados el 50% de la población paga el impuesto. Está, tiene bastante vigencia. Como sea, si los gastos corrientes dijimos eran 13, el gobierno debe reunir aproximadamente 17 para poder cubrir todos los gastos corrientes y tener 3-4 puntos de superávit en el balance corriente para poder enfrentar las obras públicas gasto de capital que estaban en el entorno de 3 o 4. Los gastos de capital de las empresas públicas tienen que ser recuperados por esas mismas empresas. Con esto terminamos el capítulo, el apartado 8, dentro del capítulo 2. Creo que es uno de los más ricos. Y es sorprendente como en la década del 60 pudo plantear problemas que muchos países de Latinoamérica estamos teniendo en el siglo XXI. Por lo pronto, la discusión relativa al impuesto a las ganancias sobre qué porcentaje de la población tiene que pagar en relación a sus ingresos. Los regímenes de amortización acelerada que por lo pronto en la Argentina existieron a comienzos del siglo XXI, desde el 2003 hasta 2010 aproximadamente hubo un régimen de amortización acelerada que se discontinuó, pero ahora en el 2020 se está discutiendo de nuevo. La discusión relativa a retenciones, derechos de exportación o impuesto a la tierra es una discusión que está vigente también hoy. Plantear desde la heterodoxia que el gobierno tiene que tener su operado y fiscal porque en definitiva quien puede financiar la inversión es el Estado y no los privados. Plantear eso desde la heterodoxia me parece que es valiente y osado. Bueno, las cosas que fuimos viendo me parece que hablan por sí solas y que es un apartado bastante interesante. Gracias. Gracias. Gracias.